Muy bien juntos, ¿eh? Chica, pues ahora que estás soltero, puede volver a surgir la llama entre vosotros, digo. Alba, lo acaba de dejar con el ar. No sería muy buen momento. Bueno, no es por nada, pero me consta que las segundas oportunidades son muy emocionantes. ¿Lo dices por ti, por...? Sí, he vuelto a ver a Rafael. Y vamos viento un poco. ¿Sí? Sí, pero no se lo cuentes a nadie. No se lo queremos contar a nadie porque no me quiero comprometer y quiero pensar en el presente. Te aseguro que es mucho mejor. ¡Ay, Alba, qué bien! Sí, pero de verdad, no se lo digas a nadie. Imagínate cómo se lo tomaría a mis padres. Tranquila, que te veo. Buenas noches, señoritas. Bueno, señoritas, por decir algo, porque lo que sobes es unas zorras. ¿Por qué no sigue su camino y nos deja en paz? Tú cállate, que tú eres la peor. Eres una amargada y una resentida. Y tú, niñata, que ni las ves venir porque has vivido toda tu vida entre algodones. A ti te voy a enseñar yo lo que es la vida. Alba, sube a casa. No, 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 yo aquí no te dejo sola con este borracho. Y usted vaya con cuidado, a ver si vamos a tener que llamar a la policía. ¿A quién vas a llamar tú? Como se atreva a tocarla, me encargaré personalmente de que responda ante la justicia y le quiten la placa. ¿A quién te vas a decir tú? Está loco, no hemos hecho nada nosotras. No, no te preocupes. Os acompaño a comisaría y les explico que este policía borracho está actuando fuera de servicio y muy lejos de su actual destino. ¿Vamos? La próxima vez vais a caer los dos. Y nos va a levantar, mi Dios. ¿Estás bien? Sí, me he cortado la pierna, pero estoy bien. Anda, vamos a casa y te curo todo eso. No, 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 que no quiero preocupar a tus padres. Mejor vamos al despacho. Bueno, lo que tú prefieras. ¿Pero te duele mucho? No, estoy bien, pero hay que avisar a Alba. Ah, es verdad. Acompáñame al portal y subo yo. Gracias.